Gracias señor presidente, por supuesto adherir las palabras y mi más sentido pésame por su hermano Lucho. No soy peronista, pero la verdad que respeto muchísimo y bueno, la verdad que una gran pérdida, ya se lo dije en forma personal también, así que adherir todas las palabras también. Quería por otro lugar expresarme en un repudio total contra las autoridades de PAMI de nuestro país, lamentablemente ha sido noticia los afiliados de PAMI nuevamente reclamando un derecho que debería estar, un servicio que debería funcionar y ya hace mucho tiempo que venimos reclamando, inclusive desde esta Cámara de Senadores hemos realizado pedidos en forma unánime en toda la provincia, un pedido de intervención de PAMI, después lo hizo Cámara de Diputados, hay recursos de amparo que se han presentado. El día martes, radicado una denuncia penal contra quien es la directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich, en función de que hay muchos delitos que se están cometiendo, en primer lugar, abandono de persona, en segundo lugar, incumplimiento en los deberes de funcionario público, y en tercer lugar, desobediencia judicial. Cuando hablamos de desobediencia judicial, justamente hay un recurso de amparo en donde el centro de jubilados de Hipólito Yrigoyen ha presentado y la justicia en primera instancia le dio a favor, nuevamente PAMI apela, o sea que no está de acuerdo con lo que se dictamina la justicia federal, y en segunda instancia, nuevamente, la justicia federal le da el lugar al centro de jubilados. Por supuesto que mi pregunta es, después de un fallo de una sentencia judicial, PAMI sigue omitiendo sus deberes. Yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Cuál es el inconveniente de recibir tantos fondos que recibe PAMI para salir y contratar farmacias, salir y contratar clínicas, especialidades médicas? La verdad que es una vergüenza, es una vergüenza todo lo que sucede, me entristece muchísimo. El día lunes también me he apersonado a un corte de ruta que estaba en la Ruta Nacional 50, en Hipólito Yrigoyen, solicitando a los abuelitos que no corten la ruta, porque hay derechos que se estaban privando también de circulación, pero que por supuesto hay que acompañar este reclamo que es legítimo, que ya hace mucho tiempo viene haciendo mucho ruido, en nuestra provincia y en nuestro país seguramente, por la falta de humanidad, la falta de un trato digno, la falta de estar cerca de nuestros abuelitos. Así que nuevamente quiero expresar mi repudio, mi preocupación, como salteño, como argentino, no podemos permitir que en estas entidades tan grandes como es PAMI, que manejan tantos miles de millones, sean dirigidas por militantes que no tienen la idoneidad. Yo puedo entender que hay alguien militante que tenga la capacidad para llevar adelante fondos tan importantes de la Nación. Acá se ve claramente que no hay idoneidad, porque no es casualidad que funcionarios que han asumido en este cargo, han cobrado el IFE, han sido condenados ya por la justicia, no es casualidad que no se contraten farmacias, no es casualidad que hay un solo hospital en todo el norte de la provincia que atienden a los afiliados de PAMI. Vemos permanentemente en el norte viajar a los abuelitos hasta la ciudad de Orán, estoy hablando no solo de los afiliados de Orán, sino de Pichanal, de Colonia, de Embarcación, de Hipólito y Rigoyen, de todo el norte de la provincia para poder ir a una farmacia o para poder ir al Hospital San Vicente de Pol. En el medio del camino y de todos estos reclamos se han muerto un montón de abuelitos reclamando lo que toda su vida han pagado, que es una prestación que por derecho lo tienen que tener y lo deberían tener. Así que nuevamente reafirmar mi compromiso de seguir acompañando, elevando mi voz por los abuelitos del PAMI, del norte de la provincia y de toda la provincia, porque estoy seguro que también todos los senadores acompañan este pedido tan fuerte que es poder brindar un servicio como corresponde. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Cerramos la...